Tres oferentes presentaron sus propiedades en el concurso que realizó la Caja Costaricense de Seguro Social como parte del proyecto para que Golfito cuente con un nuevo hospital. La resolución final a quien se la adjudicó todavía no se ha dado a conocer por parte de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura. En esta compra se destinarían más de 580 millones de colones. El terreno ya salió a licitación, hubo tres oferentes, ese trámite lo está haciendo el nivel central, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Entonces, hasta este momento no nos han comunicado la resolución final a quien se la adjudicó el terreno. Obviamente que el análisis de un expediente en el cual se va a construir un hospital es un tema complejo. Obviamente es un tema interesante también porque el costo superaba los 580 millones, por lo cual obviamente que va a haber apelación. Entonces, por los trámites meramente administrativos, el periodo de adjudicación del terreno se puede prolongar. Si bien es cierto, el hospital de Golfito sigue siendo a nivel país la prioridad 1 y se ve beneficiada con el préstamo del Banco Mundial para el país. Paralelamente se estaría trabajando en los diseños. Una vez, obviamente, como dice el dicho, sin cacao o no hay chocolate, obviamente tenemos que tener el terreno para poder más o menos dimensionar el tamaño del hospital y poder definir si el terreno cumple con las características, si se ve un hospital de una planta, dos o tres plantas. Entonces, obviamente, una materia prima, elemental o indispensable para poder definir la magnitud del proyecto es el terreno. La inversión del nuevo centro médico aún no se puede definir. El tema de un hospital es un tema complejo. Los hospitales pueden superar los 60 millones de dólares, inclusive muchísimo más. El último fue el San Vicente de Paul y ese superó los 100 millones de dólares. Entonces, es un tema, es una gran inversión a nivel país. Como es un proyecto a largo plazo, la institución mantiene inversión en el actual hospital. Eso no es al mediano plazo. Sin embargo, para paliar un poco la situación de infraestructura del hospital, se le han invertido más de 1.600 millones de colones del 2015 a la fecha. Prácticamente todo lo que es la parte de hospitalización se remodeló totalmente. Se puso con aire acondicionado para mejorar el confort de los usuarios, tanto externo como externo. Se está remodelando en este momento la sala de operaciones con un abastecimiento de gases medicinales adicionales. Se cambió totalmente el sistema de aire acondicionado, el sistema chiller. Y la consulta externa se remodeló el año pasado. Y ese año empieza lo que es la remodelación de laboratorio. A finales de abril del 2016, el gobierno de la República pagó una parte importante de la deuda con la CACA costarricense de Seguro Social, mediante un préstamo por 420 millones de dólares. Este fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Con este dinero se construirán cuatro hospitales del país, entre ellos el Manuel Mora de Golfito.